Yo era un purretito cuando murió mi viejo fue tanta la miseria de mi viejita y yo con mi amor llorando el pan muy viento y duro que en horas de miseria mi mano mendigó mi pobre viejecita lavando ropa quena quebraba su espinazo al pie del piletón por miseras monedas con que calmaba penas las crueles amarguras de nuestra situación fui creciendo a la bartola de mis años juveniles agarré por el camino que mejor me pareció me codí con milongueras, me atoré con copetines y el mejor de mis amigos cuando pudo me vendió de ingrupido me hizo el guapo y me encerraron entre rejas y de por eso ni un amigo me ha venido a visitar solo el rostro demacrado y adorado de mi vieja se aplastó contra la reja para poderme besar por eso compañeros por tantos desengaños no me convence nadie con corazones de amistad hoy vivo con mi madre quiero endulzar sus años y quiero ser dichosa su noble ancianidad me siento tan alegre junto a mi madrecita es el mejor cariño que tiene el corazón ese sí que es un cariño que nadie me lo quita cariño que no engaña ni sabe de traición a este amigo que es tan joven le daría un consejo de oro de que parras y milongas que jamás le ha de pesar cuide mucho a su viejita que la madre es un tesoro un tesoro que al perderlo otro igual lo encontrará y no hagan como aquellos que se gastan en placeres y se olvidan de la mala que no importa su dolor que la matan a de gusto y recién cuando se mueren se arrepienten y la lloran y comprenden su dolor no importa su dolor no importa su persona no importa su dolor que es tan joven y al further